Por este día, gracias al Señor por esta nueva oportunidad. Hoy corresponde Deuteronomio capítulo 5. Deuteronomio capítulo 5 está el capítulo entero basado en la ley, lo que se conoce como el decálogo de la ley, que serían los diez mandamientos. Para muchos, para todos, se puede decir así aquí en la sala posiblemente, se han conocido los diez mandamientos, porque son la base de la ley. Los diez mandamientos son, digamos, las primeras instrucciones con cargo de ley y de juicio que Dios le da al pueblo de Israel. Le había hecho muchas recomendaciones, pero de forma oficial, y si se puede decir así, esta es como la constitución nacional de un país. Es esta la base de la constitución nacional, por decirlo así, de la nación de Israel. Recuerden que ellos todavía no habían recibido la tierra prometida, todavía no habían, digamos, entrado a la tierra prometida, hecho, digamos, oficial el hecho de constituirse como país. Entonces, en este caso, ya Dios se está preparando como una constitución para que ellos se rijan bajo estas normas, bajo estas leyes. Entonces, el decálogo, que son los diez mandamientos, son la base de toda la ley que luego Dios le va a dar al pueblo de Israel. Leyes en todos los sentidos, morales, espirituales. Y aquí, obviamente, en Deuteronomio, que es como la segunda promulgación de la ley, la segunda mención, por decirlo de alguna forma, Moisés hace mención de eso. ¿Por qué? Porque recordemos que aquí, desde el capítulo tres y cuatro, él viene haciéndoles recordatorios de todo lo que ha sucedido con el pueblo de Israel, ya a lo largo del desierto, porque aquí ellos ya están prácticamente cerca de entrar a la tierra prometida. Entonces, él los llama, dice el versículo uno del capítulo cinco, dice, llamó Moisés a todo Israel y les dijo, oye, Israel, estos son los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprenderlos y guardarlos para ponerlos por obra. Jehová, nuestro Dios, hizo pacto con nosotros en Horeb, en el monte de Horeb. Eso es bien interesante. ¿Por qué? Porque esto que está diciendo aquí Moisés, Dios se lo dijo allá cuando estaban en el monte de Horeb, ya se los está recordando, es como si, yo lo veo así, quizás de repente si estoy equivocado me corrigen, pero yo lo veo como si él hubiese escrito Deuteronomio para dejarlo, ¿verdad?, como un registro escrito, como una evidencia para que ellos pudiesen, ¿verdad?, leer y recordar todo lo que se les había dicho en su travesía por el desierto, especialmente, especialmente la ley, ¿sí? Ahora, tiene alguna similitud con, de hecho, el himno que acaba de cantar nuestro hermano Beto, ¿verdad?, que está basado en el sermón del monte, y es bien interesante porque cuando Jesús hace este sermón, también lo hace desde un monte alto, ¿ya? Y él promulga mandamientos también, pero la mayoría de estos son como reforzar, por decirlo así, la misma ley. Si quieren, vamos un momentico ahí a Mateo capítulo 5, ¿verdad? Cuando nuestro señor Jesús se está enseñando en el sermón del monte, lo primero que él dice es, mire, yo no vengo aquí a abrogar la ley, vengo a cumplirla, y toda la ley de la cual se habla, ¿verdad?, es esta ley que se está expresando en Deuteronomio, en Levítico, obviamente, ¿verdad?, toda la ley que se le dio a Moisés. Fíjense que en el capítulo 5, versículo 17, dice, no piensen que he venido para abrogar la ley, o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Y luego aquí él empieza a hacer menciones de algunos mandamientos de la ley. Lógicamente, la ley empieza a honrar a Dios de todas las maneras posibles, ¿ya? En el versículo 6, volvamos a Deuteronomio capítulo 5, en el versículo 6 dice, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbres. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No harás para ti escultura ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. No te inclinarás a ella ni le servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso que visitó la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordias a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre, y este es el segundo mandamiento, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque Jehová no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Ya, entonces aquí estamos en esta expresión que Moisés le está repitiendo, por decirlo de alguna forma, al pueblo de Israel, ¿verdad? Esta es la constitución, recuerden claramente que estos son los mandamientos, pero los mandamientos no son solamente para que exista una constitución, para que haya un pueblo constituido con leyes, sino son para cumplirlas, ¿ya? Bueno, lamentablemente el mundo tiene un mal concepto de las leyes, porque de hecho existen dichos que dicen, bueno, las leyes se hicieron para romperlas. No, en realidad esa no es la misión de la ley. La ley se hizo para cumplirla, pero porque hay un defecto, ¿verdad?, en el comportamiento normal del ser humano que necesita, ¿verdad?, tener una ley para enseñarle que lo que está haciendo no es correcto. Por ejemplo, hay leyes, vamos un poquito más adelante, donde dice, no matarás, versículo 17, no cometerás adulterio, no hurtarás, no dirás falso testimonio contra tu prójimo y continúa. ¿Qué pasa con estas leyes, cada una en sí? Algunas pueden ser leyes que quizás estén en nuestra conciencia y en nuestra naturaleza. El no matarás es una ley que, que, digámoslo así, por naturaleza, uno, o por conciencia, uno puede decir, bueno, yo no necesito mucho de que me digan que no mate para saber que matar no está bien, ¿sí? Pero, sin embargo, queda ahí reflejado en la ley. Pero me encanta cuando Jesús dice, por ejemplo, oíste que fue dicho, ¿verdad? No matarás, ahí viene el versículo 21, de, volviendo a Mateo, el capítulo 5, dice, oíste que fue dicho, a los antiguos no matarás, y cualquiera que matare es culpable de juicio. Este es el sexto mandamiento. Dice, pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Entonces, había algunas leyes que eran sin mucha mención en el Antiguo Testamento, porque, o sea, no sin mención, sino que sin mucha explicación. El no matarás era una ley que estaba clara. No matarás y ya usted no, digamos, cumplía con esa ley de no quitarle la vida a ninguna otra persona, o ningún concepto. Ya por eso estaba esa ley. Pero luego Jesús viene y la complementa, ¿ya? Jesús dice, mira, usted que fue dicho no matará, pero cualquiera que se enoje, que le diga necio a su hermano, digamos que esté aborreciendo de alguna forma a su hermano, también es culpable de juicio, como si lo hubiese matado, como si fuese un asesino, en este caso, ¿no? Entonces, lo interesante, hermanos, del decálogo de la ley, como base para el desarrollo de la nación de Israel como tal, ¿verdad? Es que estas leyes fueron formadas para que, cuando ellos tomaran la tierra que Dios les había prometido, cuando ellos hicieran uso de esa tierra, ellos tuviesen una constitución, ellos se desarrollaran de una forma social con este tipo de leyes dadas por Dios. Por eso después, más adelante, Dios constituye jueces, para que estos jueces, obviamente, hagan cumplir, por decirlo de alguna forma, la ley que Dios les está dando aquí en este capítulo, que se está expresando en este capítulo. Entonces, es bien interesante, ¿por qué? Porque el cumplimiento de la ley también les trae beneficios, y eso lo leía Beto en el versículo del día, donde dice el versículo, vamos a leerlo desde el 26, dice, ¿Por qué es el hombre para que oiga? Porque ¿qué es el hombre para que oiga la voz de Dios, del Dios viviente? Perdón, ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué es el hombre para que oiga la voz del Dios viviente? Que habla y da miedo del fuego, y esto ocurre porque el contexto de esto, porque el pueblo tenía miedo cuando la ley fue entregada a Moisés en el monte de Oreb. Recuerden que la línea de comunicación de Dios con el pueblo, pasaba a través de Moisés. Dios le comunicaba a Moisés, Moisés le comunicaba al pueblo. Cuando estas cosas pasaban, pues siempre había un estruendo de fuego, y el pueblo siempre tenía miedo, tenía temor. Por eso Moisés, que era el encargado, por decirlo así, el intermediario entre Dios y los hombres, en este caso, ¿Verdad? Que, digámoslo así, también es una sombra de nuestro Señor Jesucristo. En este caso, Moisés comunicaba todo lo que Dios le quería transmitir al pueblo. Entonces, una vez que Moisés le transmite todo esto al pueblo, el pueblo oye la voz, ¿No? Dice, aquí dice, pero ¿Por qué nosotros no podemos hacerlo directo? Por eso está Moisés ahí para hacerlo. ¿Viste? Porque ¿Qué es el hombre? Vuelvo y repito, para que oiga la voz del Dios viviente que habla en medio del fuego, como nosotros la oímos, aún viva. Y aún, o sea, aún conservemos nuestra vida. Dice, acércate tú, y oye las cosas que te dijera Jehová nuestro Dios, y tú nos dirás todo lo que Jehová nuestro Dios te dijera, y nosotros lo oiremos, y así lo haremos. Dice, y oyó Jehová la voz de nuestras palabras cuando me habláres y me y me dijo Jehová, he oído la voz de las palabras de este pueblo que ellos te han hablado. Bien, está todo lo que han dicho. ¿Quién dirá que tuviesen tal corazón y que me temiesen y guardasen todos los días mis mandamientos para que ellos y sus hijos les fuesen bien, les fuese bien para siempre? Ve y diles, volveros a vuestras tiendas. Aquí está bien interesante porque esto me recuerda, por ejemplo, cuando Dios le dice a Josué, Josué capítulo uno, le dice, mira que te mando que te esfuerces, ¿verdad? Que seas valiente y no desmayes. Y luego le dice para que guardes y hagas todas las cosas que yo te he mandado. Y aquí todo lo que tú hagas, ¿verdad? Será prosperado. Vamos a leerlo. Creo que todavía tenemos un poquito. vamos a leerlo. Vamos a buscar Josué capítulo uno. Para leerlo en contexto, porque me encanta como Dios le dice a Moisés. Dice el versículo. Vamos a leerlo desde el uno. Dice a contexto que después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Num, servidor de Moisés, diciendo mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa el Jordán, tú y todo este pueblo a la tierra que yo doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies, desde el desierto del Líbano y hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar, donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie nadie te podrá hacer frente en los días de tu vida. Como estuve con Moisés, como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desempararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad, la tierra de la cual juré a sus padres, que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces Jehová hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Versículo 9 dice, Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Y esta era una condición para el pueblo de Israel, esta era una condición para los judíos, ¿verdad? En cuanto al cumplimiento de la ley. Si usted guarda y hace todos los mandamientos que Dios le da, ¿verdad? Yo voy a estar con ustedes todos los días. Lo mismo dijo Jesús, ¿ya? Jesús cuando él cumple toda la ley, recuerden que cuando leímos en Mateo 5, Jesús dijo, Yo no he venido a abrogar la ley, he venido a cumplirla. Una vez que Jesús cumple toda la ley, Jesús se hace acreedor de la ley y Jesús pone en funcionamiento, ¿verdad? No solamente la gracia y la misericordia de Dios, ¿verdad? A la cual tenemos acceso, sino que también el complemento de la ley que él mismo emitió en el sermón del monte, ¿verdad? Y recuerden que si lo vemos en contexto, cuando Jesús dice, Toda potestad me es dado en los cielos y en la tierra, él no lo dice antes de morir y de cumplir toda la ley. Él lo dice después de que cumplió toda la ley y que murió en la cruz y que resucitó. Es decir, cuando ya está todo consumado, ¿verdad? Esto es una expresión que él hizo en la cruz. Es ahí donde él tiene toda la potestad que Dios le da para él poner, entonces, estos mandamientos y sus complementos que nos expresa en Mateo capítulo 5, en el sermón del monte, en cualquiera de los evangelios que se encuentre el sermón del monte. Entonces, aquí esto, el capítulo 5 de Deuteronomio, que es la ley, que es el decálogo, que es muy conocido, ¿verdad? Era la base que constituía una mejor nación, una nación diferente a todas las demás naciones que honraba a Dios en toda su expresión y que sobre todo los hacía un pueblo diferente, ¿ya? Y nosotros igual, hermano, nosotros como iglesia, la nación de Dios, la nación santa, ¿ya? La obediencia a Cristo y sus mandamientos y lo que él nos manda en el sermón del monte, ¿verdad? Nos hace diferentes, nos hace distintos, nos hace, nos identifica como cristianos y como hijos de Dios. Por eso luego, en el mismo capítulo 28, ya con esto cierro, de Mateo, él cuando envía a los discípulos a predicar el evangelio por todas partes del mundo, les dice, mira que hagan todas las cosas que yo les he mandado y aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es básicamente la misma promesa, pero en este caso es con el cumplimiento de las leyes que nuestro Señor Jesucristo nos está poniendo, ¿verdad? Basadas, obviamente, en mejores promesas como dice Hebreo, pero ese básicamente es el contexto del capítulo 5 de Deuteronomio. Nos da una tremenda y enorme sombra de lo que es la gracia y la misericordia de Dios. La ley por sí sola, como dice Hebreo, obviamente no nos iba a brindar la salvación, pero sí hacía que el pueblo tuviese una mejor forma de, o una mejor actitud y que fuera una mejor sociedad, que el pueblo de Israel fuera completamente diferente a todos los pueblos, al igual que la Iglesia de Cristo y los cristianos, que somos completamente, o debemos hacerlo así, bajo el cumplimiento de las obediencias, la obediencia a los mandamientos de nuestro Dios, ser completamente diferentes al resto del mundo. Vamos a orar, hermano. Madre, bueno, Señor, te damos muchas gracias. Gracias por tu amor y gracias por tu misericordia. Gracias por tu bondad, por tu paciencia, Señor, y gracias por vertir, Señor, tu cuidado en nosotros. Gracias por preocuparte por cada detalle, Señor, que nosotros necesitamos para poder, Señor, estar en tu presencia. En la antigüedad, Señor, pusiste la ley, Señor, para que el pueblo de Israel, la nación tuya, Señor, tuviese un mejor comportamiento diferente a las demás naciones. Hoy en día, Señor, los mandamientos de tomado hijo nos hacen, Señor, una nación santa, diferente, y aceptas delante de tu presencia, Señor. Nos llenan de luz para que tú, Señor, puedas vernos y sobre todo, Padre bueno, para que el mundo pueda también ver la diferencia, Señor, ver que nosotros te pertenecemos, Señor. Te damos gracias por eso. Gracias por tu amado hijo. Gracias por cada uno de mis hermanos y hermanas aquí presentes. Gracias por tus bendiciones. En el glorioso nombre de tu hijo, nuestro Señor Jesús. Amén. 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 Gracias.